¡Hola chicos y chicas de todo el país! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los gurises y las chinitas de Tierra del Fuego, de Catamarca, de Mendoza, de Neuquén, de todos los rincones del país? Estamos acá de nuevo en Seguimos Educando. Yo soy Mau. Yo soy Abus y estamos acompañando a los chicos de segundo y tercer grado. Pero lo bueno es que nosotros estamos en este programa, pero en TV Pública y Canal Paca Paca pueden ver programas para todas las edades. Exactamente. Y hoy cumplimos 10 programas, ¿no? ¡Ay, claro! ¡Ya llegamos! ¡Felices 10 programas! Gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias al equipo por acompañar. Gracias a todo el equipo también, que estamos haciendo este programa hermoso. Y estamos sobre todo aprendiendo, porque en este tiempo nosotros sabemos que la escuela es irreemplazable. Pero queremos garantizar el derecho a la educación y por eso seguimos educando. Y por eso también no estamos solos. Tenemos quien nos va a guiar en todo este recorrido educativo del día de la fecha. ¿Quién? Y es la señor... ¡Ró! ¡Hola señor Ró! ¡Hola señor Ró! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso! ¡Feliz 10 programas entonces! ¡Feliz 10 programas también! ¡Feliz! ¡Eseño! ¿Cómo estás después de 10 programas? ¡Ay, estoy bárbara! ¡Todo una estrella! ¡Famosa la señor ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te sientas cómoda! Y qué bueno que seguimos educando y que tenemos tantas cosas para ver hoy, ¿verdad? Exactamente. Un montón de cosas. A prepararse y ya ponemos el día. Bueno. Nos recordamos a todos los que están en casa que todos los dibujos, mensajitos que nos quieran mandar, videos que están haciendo en su casa, lo pueden compartir en las redes y arrobar arroba canalpacapaca y arroba seguimos educando. Si tienen alguna consulta, no que nos quieran compartir algo muy bonito que hicieron, sino que se quedaron con alguna duda del programa, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 116679-8209. Por favor, aclaren su nombre, a qué grado van y desde qué provincia nos escriben, así lo sabemos y les podemos contestar. Así es. Bueno, ¿y qué día es hoy? Porque con esto de la cuarentena, que todos los días son medio parecidos, me parece tan importante recordar la fecha. Muy bien. Yo soy el peor para recordar las fechas. No recuerdo los cumpleaños, no recuerdo el día de la semana. Y además estábamos medio perdidos con los días, ahora capaz ya sabemos que es jueves, pero qué número. Qué número. Por suerte la senio, ahí lo está escribiendo en el pizarrón, que es jueves 16 de abril del año 2020. Si alguien cumpleaños hoy, feliz cumpleaños desde acá. Para los 16 de abril, a los que están festejando en casa también, ahí o por videollamada. Viste que ahora hay muchos cumpleaños por videollamada. Muchos cumpleaños con estas aplicaciones que ves a todos los cuadraditos y los silencian. Sí, todos brindando desde lejos, está bueno, está bueno. Cada uno resguardándose, porque cuidarse es cuidar a los demás. A ver, vamos a tener matemáticas. Oh, qué bien, senio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, les cuento. Matemáticas, vamos a resolver problemas en donde vamos a tener que usar sumas y restas. Muy bien. Ya estuvimos viendo algo de esto. Así que si quieren, repasen o vayan agarrando sus materiales, sus útiles, para poder seguir investigando sobre matemáticas. Ya despejaron la mesa, ya tienen el cuaderno abierto, la cartuchera abierta. Si no le hicieron, vayan a buscarlo ahora. Queremos cuadernos abiertos para hacer las actividades juntos. Ustedes en casa y nosotros desde acá. Y en Ciencias Sociales. Ciencias Sociales, vamos a seguir con turismo. Y vamos a ver patrimonio. 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 ¿Qué será el patrimonio? No, matrimonio. Claro, no es el matrimonio. Bien, será el... Bueno, mi hermano es contador y siempre habla del patrimonio neto. ¿Será eso? Ah, tendrá que ver con eso. Uy, qué complicado esas palabras. Qué complicado. Uy, pero estamos aprendiendo un montón sobre turismo. Y ayer vimos los atractivos turísticos y cómo podían ser. Así que hoy nos enteraremos qué significa esto. Es verdad, hablamos de las cataratas, hablamos... Exacto. Vimos fotos hermosas, hablamos de las ruinas, hablamos de los lugares que son naturalmente preciosos o que tuvieron un poco la intervención de la mano de las personas. Es así. También vimos, ¿sabés lo que me gustó mucho de ayer? Lane y Chaparrón. Ay, Lane y Chaparrón estuvo hermoso también, que nos acompañaron en ese segmento. Y nos falta decirles que en práctica del lenguaje vamos a ver lectura y escritura. Vamos a empezar a escribir. Vamos a escribir nuestros propios textos, así que vamos a seguir armando nuestra antología. Uy, me encanta. Exactamente, puede ser. Muy bien. Seguimos sumando recursos entonces a nuestra antología y a nuestra educación de la literatura. Perfecto, en prácticas del lenguaje. Pero antes de seguir, que me encanta, ¿qué tenemos que hacer? Cantar la canción que más nos gusta, que es el himno nacional argentino. ¡Vamos! Su cuento. Dale. ¡Vale! 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 ¡Pica! Y ahora sí, ya escuchamos el himno. Podemos empezar oficialmente la clase de la señorita Ro. Exacto. Y parece que hoy no vamos a usar ni calculadora ni cartas. ¿Cómo? 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 ¿Y entonces cómo vamos a jugar si no tenemos nuestras cartas de ayer? Seguro la señora nos va a sorprender. A ver. No vamos a usar ni cartas, ni billetes, pero también nos vamos a divertir. Muy bien. Muy bien. Y vamos a viajar. Pero, señor Ro, ayer viajamos en ciencias sociales. Me parece que nos estamos confundiendo, quizá. No, no nos estamos confundiendo porque en los viajes uno viaja a través de las rutas y tiene muchas distancias y mucho recorrido. Y eso nos sirve para hacer cálculos. Las matemáticas están por todos lados. Están por todos lados. Y está buenísimo también que nosotros, además de aprender cosas nuevas, podamos mezclarlas entre ellas, como es el caso de los viajes y los números, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros tenemos la ruta 3, la ruta nacional número 3, que atraviesa 5 provincias. ¿No? Es muy larga. Y en el final de ese recorrido, o en el principio, mide 3.074 kilómetros. Así los chicos también lo ven en casa, esa longitud de la que está hablando la señora. ¿Cuántos kilómetros? 3.074 kilómetros. ¡Guau! Ahí tenemos la placa. Ahí está. De Nua para la Argentina. Y esa línea roja es la ruta. ¡Guau! Fíjense, la ruta 3 recorre desde la provincia de Buenos Aires. Tenemos Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aquí vemos el recorrido, empezamos desde la provincia de Buenos Aires, vamos bajando, 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 bajando. Llegamos hasta Río Negro, tenemos aquí Chubut, tenemos Santa Cruz. Pasa por esas 5 provincias. Y Tierra del Fuego. Y fíjense, yo vivo en González Catán, que más o menos está entre el kilómetro 29 y 32, 33 de la ruta 3. ¡Guau! En ese tramo está González Catán, que es donde yo vivo. Y faltan un montón más para llegar a Ushuaia, si quisiéramos. A Ushuaia, ¡guau! Muy bien. Bien, bueno, podemos con estas distancias, podemos hacer cálculos, ¿no es cierto? Yo les voy a hacer un problema, les voy a decir un problema. Vamos a imaginarnos que Agus salió de viaje. ¡Buenísimo! Muy bien, y va a ir hasta Bahía Blanca. ¡Uy, genial! En la familia de mi amigo Lucas vive ahí, les mando un beso, los voy a visitar. ¿A Bahía Blanca sube, señorita? Sí, voy a Bahía Blanca. Muy bien, muy bien. Agus salió de viaje, ¿no? Va desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Recorrió 300 kilómetros, lo voy a escribir también. Recorriste 300 kilómetros y si lo hiciste a 100 kilómetros, por unas tres horitas estuviste manejando. Mirá, ahí está, Mauri, ya hice un cálculo rapidísimo que seguramente ahora ustedes también puedan aprender. Si hice 300 kilómetros hasta Bahía Blanca. Y luego hizo 400 kilómetros más. ¡Uf! Pero me la pasé manejando. Te la pasaste tomando mate, seguramente. Seguramente, ahí que iba solita. Yo quiero saber cuántos kilómetros queda desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Ok, pero... En total, ¿cuántos son en total? Entonces, ¿con qué cálculo voy a resolver este problema? Con suma, ¿no? Muy bien. ¿Y qué voy a sumar? Y los kilómetros que tengo en cada tramo, digamos. Decir, ¿cuántos? 300 en principio. 300 me dijeron suma. Suma. Más. Y los 400 restantes. Perfecto. ¿Cuánto da de resultado? Ah, y acá voy a hacer lo que nos enseñó la señor Ro. Obviando los ceros, dejándolo un poquito de costado, voy a sumar el 3 y el 4, que me da 7. Vuelvo a agarrar esos ceros que dejé de costadito, se los sumo y me da 700. Muy bien, Agus. Porque estamos sumando números de tres dígitos. Muy bien. Quiere decir que... Quiere decir que la respuesta de esta pregunta que tenía, de este problema, que era... ¿Cuántos kilómetros queda de Buenos Aires hasta Bahía Blanca? Son... 700. 700 kilómetros. Muy bien. Que era lo que habíamos averiguado. Perfecto. Muy bien con este primer problema. Ahora vamos a imaginarnos que Mau también va a ir a Bahía Blanca. Voy a ir a visitar a Agustina, que seguramente me está esperando ir en Bahía Blanca. Vale, Mau, vení que estoy acá, ya llegué. Pero Mau sale de Trelew. Ah. Un poquito más cerca, ¿no? O más lejos. Muy bien. Ahora no podemos hacer todo esto porque nos tenemos que quedar en casa, pero estamos hablando de una suposición. Aprovechamos. Un caso imaginario. Estamos viajando con la imaginación. Muy bien. Mau sale de Trelew y va a llegar a Bahía Blanca. Muy bien. Voy a poner así. Muy bien. A Bebe. A Bahía Blanca. Muy bien. Bahía Blanca. Ya sabemos que también desde Trelew hasta Bahía Blanca hay 700 kilómetros. Ajá. Pero, Mau, cuando sale de Trelew, en los 200 kilómetros, tiene hambre. Ay, es que yo tengo hambre muy seguido. Es verdad. A mí me agarra hambre en cualquier momento. Y te cruzas cosas riquísimas en la punta. Es verdad, Mau, es verdad. Tengo que parar a comprarle la luna, tengo que renovar el mate. Y entonces paro ahí a comer, a almorzar, y lo que tengo que averiguar es cuántos kilómetros le falta hacer para llegar a 700 kilómetros, para llegar a Bahía Blanca. Ah, frenaste. Te pusiste a comer y decís, ¿cuánto falta? ¿Me faltará mucho? ¿Qué cálculo voy a hacer? Bueno, depende de cuántas facturas me comí. A ver, si yo ya hice 200 y el total es 700, a 700 le tengo que restar 200. Muy bien. O sea, tu cálculo sería... 700 menos 200, que ya hice. O sea, una resta. Muy bien, una resta. ¿Y cuánto nos da? Bueno, voy a hacer lo mismo que Agus. Voy a obviar los ceros por ahora y a hacer 7 menos 2, que 7 menos 2 es 5. Muy bien, los deditos también nos ayudan. Cada uno en su casa lo hace como puede, de la manera que mejor les salga. Así que me faltan 500 kilómetros y si yo divido por la cantidad de facturas con la cantidad de litros de mate que tengo, entonces voy a tener que hacer... Pásate, como tres docenas de media luna. Más o menos, sí, por ahí. ¿Podría hacerlo de otra forma? A este cálculo, si yo tengo que... Yo sé que 700 kilómetros es el total. ¿Lo podría hacer de otra forma? A ver cómo podría hacer, señor. Vamos a ver otra forma en donde vamos a descubrir que las sumas nos ayudan a resolver problemas. Pero vamos a ver un tercer problema. Ok. Claro, con esto que hablamos de que cada uno tiene sus maneras, uno lo hace de una forma, otro de otra o parecida, y acá la señora nos habla de más posibilidades. Muy bien. Este lo voy a copiar como dice acá. Muy bien. En casa están prestando atención, están anotando también todos los ejercicios. Miren que después les vamos a tomar la acción. La ruta entre la ciudad de Neuquén y la ciudad de Viedma es de 650 kilómetros. Muy bien. Lo voy a hacer con la recta como dice recién. Ahí está. Así que con eso nos queda bien clarito. Los gráficos, la verdad que ayudan un montón. Y a mí que me gusta dibujar, es una buena manera de incorporarlo. Viene muy bien. Muy bien. Esa es la ruta entre la ciudad de Neuquén y la ciudad de Viedma. Si ya se recorrieron 400 kilómetros, ahí está. Ahí lo vemos en pantalla también con un hermoso cochecito que está haciendo este recorrido. Otra vez voy a averiguar cuántos me faltan. Cuántos kilómetros me faltan para llegar a 650. Perfecto. Y este no es un número redondo, así que es más complicado el cálculo. Exacto. Por eso, a ver si nos podemos ayudar con otros cálculos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer? Y podríamos hacerlo a través de la suma, por ejemplo. A ver. Como cuando hicimos el otro día con los cuadros de resultados que jugamos ayer. Que hay una tarea de eso para completar el cuadro. Donde cuando vemos el total y tenemos que pensar los casilleros del medio. Los que estaban vacíos. Bien. Desarmando los números. Claro. ¿Cómo haríamos, cómo resolveríamos este problema? Como ustedes piensen primeramente, como dijeron. Si tienen que resolver este problema, que tengo que recorrer 650 kilómetros, pero llegué hasta el kilómetro 400, me quedé y quiero ver cuántos kilómetros me falta. Se me lengua la traba. Bien. Se me traba lengua. Ya vamos a llegar a prácticas del lenguaje. Bueno, a mí se me ocurre una. A ver. Como hacían Diego y Alterio en Por Más Aventuras, cuando jugaban al videojuego de las verduras, que iban sumando hasta llegar al valor. Entonces, si yo estoy en 400, por ejemplo, puedo hacer más 100. Y ahí dice que tengo 500, más 100, que ahí dice que tengo 600, más 50, 650. Ahí está. Ahí está. Sí. Lo que ustedes pueden hacer en casa. Pueden imaginarse otras ciudades o el lugar que me gustaría conocer y averiguar cuántos kilómetros lejos queda y cuántos me faltan para llegar. Todo lo que quieran, ustedes pueden intentarlo en casa. Y, por supuesto, compartirlo a través de las redes, arroba canal para acá, para acá y arroba seguimos educando. Muy bien. Ejemplo, si yo te digo, Agustina, que me compré 12 medialunas y me están quedando dos medialunas, ¿cuántas nos comimos? Uy, te comiste casi todas, porque si te quedan dos nada más, por suerte es fácil, que es un número entero. Diez se comió. Y ahí la señora nos tira otra pista que dice que las sumas ayudan a hacer restas. Es verdad, ¿no? Claro, porque lo podemos hacer de mil maneras. ¿Cómo lo podríamos haber hecho si no lo hacíamos con sumas? A ver cómo podría ser. ¿Cómo podría ser? Con restas. Exacto. ¿Cómo hicimos antes? Y entonces hubiese sido... 650 menos 400. Ahí está. ¿Y ahí? Y llegaríamos, por supuesto, al mismo número. Siempre llegamos al mismo lugar. Quiere decir que yo tengo que resolver un problema y me valgo de las sumas o las restas para llegar al resultado. Y es muy válido de esta forma o de esta forma. ¡Qué bueno! Porque las sumas ayudan a hacer restas. Porque las sumas ayudan a hacer restas. ¿Y sabes qué, Agus? Pensando en esto también, cómo uno puede pensar de muchas maneras, pero lo importante es llegar a lo mismo. Y pienso en cómo es importante también saber quién soy y de dónde vengo. Ay, de eso estuvimos hablando un montón, chicos. Y ahora que estamos en casa es un gran momento para estar con la familia, enterarnos dónde nacimos, en qué circunstancias, cómo vivimos, qué piensan nuestros hermanos, nuestras primas. Todo, podemos saberlo porque estamos con ellos y podemos aprovechar este momento para saber un poquito más. Y si no estamos con ellos, por ejemplo, con nuestros abuelos que a lo mejor están en sus casas, podemos llamarlos y preguntarles cómo están y mantenernos en contacto. Eso es muy importante, ya que nosotros, por suerte, sabemos quiénes son nuestros abuelos. Hay gente en nuestro país que, lamentablemente, no tiene la misma suerte. Y por eso sí están las abuelas de Plaza de Mayo buscando a sus nietos y a sus nietas. Y por eso queremos que vean este video, porque todos tenemos el derecho a saber nuestra identidad. Vamos a verlo. Historias que abrazan. Basado en la colección Ovillos de Trazos. Cuenta, de Ricardo Mariño, ilustrado por Pablo Bernasconi. Cabeza, una. Abuelos, tres. Campeonatos mundiales de boca, tres. Uñas, veinte. Pesadillas de gente sin cabeza, una. Tíos, cinco. Zapatillas, cinco. Hazañas, una. Nombres, dos. Zapatillas que tiré por el balcón, una. Canciones que canto con mi mamá, dos. Años, ocho. Pito, uno. Penales atajados, cuatro. Intestinos delgados, uno. Feriados que no se va a la escuela, quince. Total, yo. En Argentina, entre 1976 y 1983, hubo una dictadura que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Muchos chicos y chicas fueron separados a la fuerza de sus familias que, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, aún los siguen buscando. Hoy esos niños ya son padres, y sus hijos tampoco conocen su verdadera historia. Las abuelas ya encontraron más de 100 nietos, pero faltan muchos más. Contando sus historias de búsqueda, podemos ayudarlas. www.abuelas.org.ar Y volvimos del corte y estamos aquí para seguir con. Seguimos educando para segundo y tercer grado. Ya fueron al baño, se lavaron las manos, ¿están listos? Seguimos con un poquito más de matemática. Vamos. Muy bien. Como yo les contaba que las sumas ayudan a hacer restas, ¿qué les parece si vamos resolviendo este cuadro que hicimos acá? Perfecto. Bien. En donde nos vamos a valer de estas sumas para hacer estos cálculos. Ah, fantástico. Sí, ¿se acuerdan cómo ayer recuperamos esto de los 10, cómo yo hacía sumas y me daban 10? Bueno, lo mismo si tengo 100, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en donde me voy a valer de las sumas para ver las restas y el resultado. Muy bien. Por ejemplo, acá tengo 2 más 4 es igual a 6. Bien. Sí. Entonces, ¿cuánto será 6 menos 2? Ah, ya entendí. Tenemos la pista. Como habíamos hablado antes, aunque los cambiemos de lugar, son los mismos números. Entonces, 6 menos 2 es 4. Perfecto. Me encantó que es mi número favorito, además. ¿Y 6 menos 4? Es el que nos queda. 2. Muy bien. Exactamente. Miren, si yo sé que 6 más 5 es 11 y tengo que averiguar, ¿cuánto es 11 menos 5? Bueno, en este caso sería 6. Perfecto. ¿Y 11 menos 6? Ah, y ahí sería 5. Lo iba a hacer con los dedos, ¿no? Para también ayudarnos para no solo usar el número que no pusimos. Pero, Agus, vos no tenés 11. Por eso, ahí me di cuenta. Restame 1. Ahí está. Ahí está, ahí tenemos 11. Entonces, si le saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quedan 5. Muy bien. Muy bien. Y ahora tenemos 7 más 7 es igual a 14. ¿Cuánto será? 14 más 7. Menos 7, perdón. 14 menos 7, 7. Muy bien. Acá no tengo otra posibilidad porque era el número repetido. Claro. Muy bien. Es justo la mitad. Y en este caso, ahora vamos a hacer con dos dígitos, ¿sí? 20 más 60 me da 80. Esto lo sabemos fácil porque 2 más 6, ¿no? Y el 0. Es 8 y le agrego el 0. Si 20 más 60 es 80, ¿cuánto será? 80 menos 60. Bueno, teniendo en cuenta la cuenta anterior, 20. Muy bien. ¿Y 80 menos 20? Hacemos 8 menos 2 que es 6, le agrego el 0, 60. Perfecto. Pero lo que vemos es que siempre, viendo la primera fórmula, digamos, se repiten los mismos números pero en distinto orden. Exactamente. Exactamente. Estamos viendo cómo las sumas me ayudan a las restas. Ahí está. La frase que dijimos en el bloque anterior, acá lo estamos aplicando clarísimo. Muy bien. Las sumas ayudan a las restas. Y 50 más 50 son 100, ¿cuánto será? 100 menos 50. Acá nos pasa lo mismo que con el 14, solo podemos poner 50. Es la única opción que tenemos porque 50 más 50 es 100, es justo la mitad. Perfecto. Y 75 más 25 me da 100. ¿Cuánto será? 100 menos 75. 25. ¿Y 100 menos 25? 75. Muy bien. Quiere decir que de esta forma ustedes no hicieron cálculos, nada más lo hicieron, o sea, lo hicieron mentalmente. A través de la lógica. Claro, lo hicieron mentalmente porque tuvieron esta conclusión, esta ayuda de que las sumas ayudan a hacer restas. Y ahí supieron el ejercicio y supieron el resultado rápidamente. ¡Guau! Chicos, ¿vieron en casa? ¿Vieron bien el pizarrón? Ahí se lo mostramos así ustedes pueden copiar y entienden esto de que las sumas nos ayudan también con las restas. Ahí lo ven clarísimo. Ahí está. Están en rojo los resultados, pero vean cómo la suma nos ayuda a lo otro. Está buenísimo y ustedes también pueden probar con otros números en casa, por supuesto. Al final las matemáticas parecen tan complicadas, pero terminan siendo súper sencillas y también súper divertidas. A veces es un poquito de lógica encontrar alguna fórmula que te sirva, alguna técnica, alguna estrategia, y después aplicarlo a todo lo que se te ocurra. Encima hoy nos ayudaron para viajar con nuestra imaginación, así que eso está buenísimo. Si ustedes quieren compartirnos esta actividad o algo de lo que se imaginaron, yendo a otro lado, calculando los kilómetros y demás, lo pueden hacer, como les dije, a través de Instagram, arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Y si quieren seguir haciendo ejercicios para seguir aprendiendo, pueden entrar en seguimoseducando.gov.ar y van a la sección matecitos. Que me acabo de dar cuenta que se llaman matecitos porque son de matemáticas. Pero piensan en todo, se van a encontrar con eso y con mucho más en la web. Increíble. Y como seguramente en casa re saben de todo esto, seguramente, vamos a hacer una actividad para que la vayan resolviendo en casa. Y cualquier duda, cualquier complicación, también nos pueden escribir y preguntar. Por supuesto. Eso por WhatsApp, chicos. Ya les pasamos el teléfono, lo vamos a volver a repetir. No se hagan ningún tipo de problema. Ahí lo ven en pantalla. Y se los digo por las dudas, es el 1166-79-8209. Y en placa tenemos la tarea. Ahí la pueden ver. Dice, traten de completar estas restas usando como ayuda las sumas que dan 10 y 100. Así que papá, mamá, hermano mayor, hermano mayor que tenga un teléfono celular, le sacamos foto a este cuadrito. Ahí está. Espectacular. Y si sacaron la foto, quédense ahí atentos que vamos al noticiero un momentito nada más. Y volvimos del corte y estamos acá. Volvimos de matemáticas, que terminamos con esa tarea, que la dejamos para hacer en casa. Y seguimos con... ¿Con qué seguiremos? Con matemática, vamos a recordarlo porque ya que el noticiero se nos metió ahí, vamos a recordar la tarea para que todos lo tengan claro en casa. ¿Sí, señor? Muy bien, exacto. Vamos a recordar la tarea que habíamos... Aquí tenemos la placa. Claro, la actividad que mandamos para hacer en casa, en donde las sumas ayudan a hacer restas. Exacto. Ahí la ven la placa en pantalla. Pueden sacarle una foto. Perfecto. Ahí, así ustedes pueden hacer esto en casa. Después nos cuentan qué tal les va. Y ahora vamos a seguir con otro tema. Sí, avanzamos en el día de la fecha con todas las materias que tenemos, porque vienen ciencias sociales. Ay, ciencias sociales, que ayer hablamos del turismo. Y hoy en matemáticas estuvimos hablando de los viajes. Ay, cierto. Que extrañamos un poco viajar, pero entendemos que en este momento nos tenemos que quedar en casa porque hay que cuidarnos a nosotros y a los demás. Ayer estuvimos hablando de turismo. ¿Y hoy de qué hablaremos, señor? Vamos a seguir hablando de turismo. Vamos a hablar de... Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Muy bien. ¿Qué les parece? Dale. Bien. Habíamos dicho que el turismo es una de las actividades económicas muy importantes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque no solo nos permitía conocer otras culturas, sino además generaba puestos de trabajo. Exacto. Por ejemplo, a la gente que vivía en ese lugar, a los artesanos, a los puestos gastronómicos, a la hotelería. La hotelería, los micros o medio de transportes. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de patrimonio. Ah, cierto que hablaste de esa palabra que nos pareció rarísima. Patrimonio. El patrimonio son las riquezas que tenemos que están en nuestro país. ¿Sí? Esas riquezas pueden ser riquezas naturales, ¿no? Como las montañas, los valles, las cataratas, los lagos, los ríos, las selvas, toda la naturaleza. Digo, es un patrimonio, es una riqueza que tenemos como país. Y también están otras riquezas como las comidas típicas de un lugar. Esa es una gran riqueza. Exactamente. De lo ricos que son. Muy bien, los monumentos, las costumbres, la música, la danza, también forman parte de nuestro patrimonio, de nuestras riquezas. Así que, por ejemplo, el chamamé sería parte de nuestro patrimonio cultural, por ejemplo. Exactamente. ¡Guau, señor! Está buenísimo esto que estamos aprendiendo. Estamos viendo unas imágenes preciosas ahí en pantalla, pero también tenemos un video que nos va a hablar de un patrimonio que tenemos aquí en nuestro país. A ver. Y le vamos a hacer un documental para... ¿Anda? Sí. Vamos a hacer un documental sobre Talampaya, que es un lugar muy típico de acá, de la zona de Chilecito. Son lugares con formas extrañas y es como un lugar mágico. Muy bello para visitar. Es hermoso. Y en realidad, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo habrá hecho? No sé. Uno, dos, tres. Vamos a ver Talampaya, chicos. Vamos. Vamos. Bienvenidos al Parque Nacional Talampaya. Mi nombre es Alejandro Núñez, soy guardaparque del Parque Nacional. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a los chicos y a la gente del Parque a Parque. El Parque Nacional Talampaya tiene una superficie de 215.000 hectáreas. Tiene una forma de un triángulo que uno de sus lados tiene 60 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y los otros dos lados 70 kilómetros. Para que ustedes, chicos, se imaginen cómo es de grande, una hectárea es como si fuera una manzana. Serían 100 metros por 100 metros. Tienen que imaginarse un barrio de 215.000 manzanas. ¿Las montañas de Talampaya son así de altas? No, son más altas. Para mí son así de altas. No, muchísimo más altos. ¿Deben ser así de altas? Capas que sean así de altas. ¿Serán así de altas? Sí, puede ser. Estas paredes que vemos acá tienen una altura aproximadamente de 120 metros de altura. Para que se imaginen, es cercano a una cuadra y media de largo. Mucha gente cuando viene a este lugar, o sea, no creen que eso lo puede haber provocado la naturaleza. Y sin embargo, o sea, ha sido así. ¿Cómo ha sido así? Bueno, no nos olvidemos que todas estas paredes están conformadas por areniscas. Son material muy blando, ¿no? Y el viento y el agua que hay acá, tal vez el agua no sea mucho, pero el viento sí es bastante. Van tallando poco a poco y dándole forma a estas formaciones. Hay algunas formas que ya son conocidas, ¿no?, ya de hace mucho tiempo, como esta que le han puesto el nombre de la Catedral Gótica. Una grieta como esta fue la que comenzó esta formación, que es la chimenea. Y después del mismo viento sonda que tenemos acá, fue tallándola en una forma de tubo. Bueno, estas formaciones tienen millones y millones de años. También podemos encontrar en este parque nacional rastros de otras culturas que han dejado al pasar por este lugar. Como un ejemplo que encontramos acá son los petroglifos. Estas culturas que pasaron por acá, ¿no?, es la cultura ciénaga y la cultura aguada. Nosotros vamos a ver lo que son petroglifos. Petroglifos son grabados en piedra. Petro que significa piedra y glifos grabados. Lo que ellos utilizaban para realizar esos dibujos era este tipo de piedra, que recibe el nombre de cuarzo. Acá lo que podemos apreciar es a un hombre, un hombrecito, tirando posiblemente de una soga. Y un poco más atrás podemos ver que pueden ser guanacos, ¿no? También podemos apreciar en forma de zigzag que puede haber sido una serpiente. Lo que yo les voy a pedir es que nos imaginemos, que volvamos el tiempo atrás y que tratemos de imaginar lo que ellos nos quisieron dejar. Para mí el talón paye es así. Para mí el talón paye es así. Y dibujé lo que hacían los indígenas. Para mí talón paye es lindo. Mucho viento. Tiene sesos rojos. Medio amarillo y anaranjado. Masones. Y animales. Un pume. Un andú. Vicuña. Y una llame. Tiene paredes muy altas. Y adorbe muchas figuras de piedra. Con forma de hongo. Con forma de un monje. Que se hicieron con la naturaleza. Para mí es un lugar mágico. Es importante cada vez que se viene a uno de estos lugares no tomar solamente lo que la vista nos da, sino recurrir también a la imaginación para poder aprovechar estas áreas protegidas que realmente nos dan la posibilidad de acercarnos, ¿no? Tal vez a veces a otros tiempos, ¿no? Y también a otros aromas y a otros lugares también. Solamente me queda decirle, chau chicos, chau paca paca. Cada vez me da más ganas de recorrer todo nuestro país porque en cada rincón hay algo preciosísimo. Hay alguna riqueza. Exactamente, señor, riqueza. Qué ricos somos, ¿eh? Una ricura. Que es el patrimonio, ¿no es cierto? Y vieron que dentro del patrimonio también lo podemos dividir en naturales. Ah, como hablábamos ayer del turismo mismo, ¿no? De los atractivos naturales. Y culturales. Culturales, exactamente. Que son los que tienen intervención de la mano, del hombro de la mujer. Exacto. Voy a leer bien la definición. ¿Cómo no? A ver. Patrimonio natural son aquellas manifestaciones de la naturaleza con poca o nada de intervención del hombre. Por ejemplo, formaciones físicas, biológicas y geológicas, hábitats de especies animales y vegetales. Como por ejemplo, los parques nacionales. Claro, y decimos poco o nada porque a veces para uno poder recorrerlo necesita algún sendero, alguna intervención humana que permita poder justamente apreciarlo. Exacto. Como los ejemplos que vimos ayer. Claro, como vimos ayer, exacto. En cambio, los culturales, el patrimonio cultural es aquel producto de la acción del hombre a lo largo de la historia. Como por ejemplo, los monumentos, los grupos de edificios con valor histórico, estético, arqueológico. Por ejemplo, el obelisco. Claro. El obelisco, exactamente. O el Teatro Colón podría ser, por ejemplo. Exacto. Sí, y si vamos al centro de nuestra capital, está lleno de edificios que no lo podés creer, están buenísimos. Muy bien. Pero también hay cosas que no son materiales y también forma parte del patrimonio cultural. Las tradiciones, la música, la danza, las festividades. Como por ejemplo, el carnaval de corriente. Ay, qué lindo, es verdad. Ahí tenemos alto patrimonio. Sí, y tenemos muchos amigos que participan además. Es verdad, un beso grande a todos mis compañeros comparseros y en especial a mi comparsa que es Zapucay. Ahí está. Un beso para todos, para Flor, para todos. Ahora, yo quiero saber algo, señor Ro. Sí. ¿Quién determina o quién define cuáles son nuestros patrimonios? Estos patrimonios que los tenemos que cuidar todos, porque nos representa a todos, son nuestros, por eso los tenemos que cuidar y somos responsables, los determina la UNESCO. UNESCO. Ahí está, pero lo tenemos que cuidar entre todos y todas, porque es del mundo y es nuestro. Así que más allá de que ellos lo determinen, es trabajo de todos y todas que queden así de hermosos para que todos podamos disfrutarlos, ¿no? Muy bien. La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Bien, ella es la encargada de protegerlos y hay en nuestro país 11 en total de patrimonios mundiales que pertenecen a todo el mundo. Ah, acá los vemos, chicos. Perfecto. Ahí los pueden ver en la pantalla y los ven bien grandes en su casa. Muy bien. Para que vean todos los que tenemos acá en el país. Les voy a leer cuáles tenemos. Igual vimos algunos ayer y estuvimos viendo. Tenemos el Parque Nacional Los Glaciares, las misiones jesuíticas guaraníes. Ahí vemos fotos también. El Parque Nacional Iguazú. Acá vemos unas imágenes muy bonitas. Ah, yo estuve en la Península de Valdez viendo las ballenas. Uy, exacto. La Juega de las Manos, la Península Valdez, donde están las ballenas. El Parque Ichihualacto, el Parque Nacional Los Alerces, la Manzana y Estancias Jesuíticas. Ahí lo vemos todo, ¿eh? La Quebrada de Omahuaca. Oh, la de la canción. Capac Ñan, que es este de acá abajo, fíjense. Espectacular. Esas montañas, ¿ven? Alrededor. Claro, la quebrada es la que vemos bien abajo a la izquierda de todos colores. Acá la pueden ver. Esta es la quebrada de Omahuaca. Ahí está. Esta es hermosa. Ay, donde estaba la vaca de María Elena. Había una vez una vaca en la quebrada de Omahuaca. Muy bien. Yo esto sí lo conozco cuando fui, no me encontré con la vaca, pero ver eso en vivo. Maravilloso. Sí, crey. Qué maravilloso. Muy bien. Y tenemos la obra arquitectónica. La obra de este arquitecto, que de hecho es el favorito de mi mamá, que se llama Le Corbusier. Le Corbusier, muy bien. Que tiene una casa muy, muy bonita en La Plata, si no equivoco. Ah, ahí está. Perfecto. Exactamente. Así que tenemos un montón de patrimonios cultulares en nuestro país que están buenísimos. Buenísimos. Espectacular. Bueno, si les parece, entonces lo que podemos hacer ahora es ir a ver un video muy bonito que tenemos. Sobre el Parque Nacional. Muy bien. Muy bien. El Parque Nacional Los Alerces está ubicado a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ruta 40. Tiene 263.000 hectáreas y está básicamente dividido en tres zonas. Sería la zona sur, la zona centro y la zona norte del parque. Uno de nuestras estrellas es el alerce, que es un árbol milenario. Puede llegar a vivir alrededor de 3.000 años. Los puntos de mayor interés dentro del Parque Nacional están en torno a los alerces. Y además son una excusa para poder ver un montón de otras cosas. Y además del alerce que les contaba, hay vista del glaciar Torrecillas, vista del lago verde, vista del río Arrayanes. Algunos ascensos de mediana dificultad o de alta dificultad, según el gusto de quien nos visita. También la posibilidad de acceder a cascadas, a miradores o puntos panorámicos. La posibilidad de hacer senderos, paseos lacustres combinados, lacustre con alguna caminata. Y en general actividades al aire libre. ¡Gracias! 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 Seguimos juntos, seguimos educando. ¿Están ahí del otro lado? Están, volvieron, se lavaron bien las manos, agarraron algo para comer, algo para tomar. Seguimos entonces en Seguimos Educando. No estamos solo ustedes del otro lado y nosotros aquí en la tele, sino que también tenemos unas amigas que aparecen acá en pantalla que queremos saludar. ¡Hola! 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 ¿Con quién hablamos? ¿Con Sofía y Flor? Sí, yo soy Flor, ¿sí? Sí, sí, ¿sofía y Flor? Sí, parece que sí, Sofía y Flor. ¡Perfecto! ¡Hola Sofía, hola Flor! ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy, muy contentos acá de estar en contacto con ustedes. ¿Desde dónde nos están hablando? Desde Córdoba. ¡Córdoba, qué lindo! ¿Córdoba capital o qué parte de Córdoba? Córdoba capital. ¡Espectacular! ¿Y cómo le están pasando en estos días que tenemos que estar en casa? Bien. ¿Están haciendo actividades, están dibujando, están jugando en familia? ¿Qué están haciendo? Estamos cocinando. ¡Uy, qué rico! ¡Tantando pasas! ¡Tenemos limones ya! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Contanos, Sofía, ¿vos te sabés alguna receta? ¿Estuviste ayudando en la cocina? Sí, me decís la receta de un huevo de mamá. ¡Esa torta! Sí. A ver, ¿cómo sería esa torta? ¿Nos querés contar? Un huevo. Sí. Leche, azúcar. Azúcar. ¿Qué más? ¿Harina? Harina. Harina. Muy bien. Ahí está. ¿Y ahí ya más o menos qué está? Y mezclamos y al horno y nos sale una torta exquisita. Y el limón. Y el limón, para que sea de limón. Exactamente. ¿Y los limones que salen, que tienen ustedes ahí una huerta, puede ser, o tienen un limonero? Tenemos un limonero. ¡Uy, qué bueno! Me encanta eso. Y a ustedes, ¿qué es lo que más les gusta del lugar donde viven? ¿A vos, Sofía? Puede ser, de todo Córdoba, ¿eh? La Sierra. La Sierra es de Córdoba. ¿Conocían algunos...? ¿Cómo? Sí. El campo. Y el campo, sí. Precioso. ¿Conocían algunos de los lugares que nombramos de todo nuestro país? Las cataratas, sí. ¡Qué bien! ¡Mirás eso! ¡Mirata, señor Ro! Acá estamos con la señor Ro, la conocen, me imagino. ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Sofía! ¡Hola, Flor! ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. ¿Y a qué grado vas? A segundo. A segundo. Buenísimo. Así que, ideal para nuestro segmento. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo se llama la maestra? Eh... ¿Tú, maestra? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? La señor Ro. Ya hace como un mes que no vamos. La señor Ro. ¿Te eligió la señor Ro? ¡Señor Ro! ¡Señor Ro! ¡Señor Ro! ¡Señor Ro! Pero es la señor más linda de la escuela. ¡Ahí está! Le mandamos un beso grande a la señor. Un beso a la señor. A la señor y a todos los compañeritos y compañeritas de tu clase. Claro, encima no nos vemos hace tanto tiempo que ahí nos olvidamos el nombre. Claro, no nos acordamos. Pero no importa. Lo importante es que nos estamos acá acompañando entre todos y todas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, chicas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias a ustedes. Bueno. Un beso a todos. Les mandamos un beso enorme, enorme. Que sigan aprendiendo, que sigan cocinando. Mándennos unos limones de esos limoneros. Así que nosotros también hacemos tortas desde acá. Y un beso grande a toda Córdoba, que es una ciudad hermosa. Adiós, chicas. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué rico! Esos limones enormes. Qué ganas de tener un patio con limoneros. Uy, la verdad que sí. Me encantaría. Estaría buenísimo. Pero ahora tenemos que estar aquí acompañando a los chicos. Seguimos educando. Ustedes siguen aprendiendo. Y por eso vamos a ver un videíto que seguro les va a interesar un montón. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta! ¡Muede, mueve! ¡Mueve la patita! ¡Mueve la patita! ¡Que se viene el agua! ¡Va a llegar! ¡Que te moja todo! ¡Te va a mojar! ¡Hasta la rodilla! ¡Va a llegar! Se te fría el cuerpo, tirita el mentón, hasta el pensamiento se me congeló. Se te fría el cuerpo, tirita el mentón, hasta el pensamiento se me congeló. Tengo que correr, me voy a mojar con el agua cero que va a llegar, van cayendo truenos al caminar, tráeme el sombrero para escapar. Tengo que correr, me voy a mojar con el agua cero que va a llegar, van cayendo truenos al caminar, tráeme el sombrero para escapar. ¡Muede, mueve la patita! ¡Muede, mueve la patita! La la ira, la la la, la la ira Tengo que correr y tengo que llegar a la casita Para no mojarme el aguacero que de atrás Tengo que correr y tengo que llegar a la casita Para no mojarme el aguacero que de atrás Tengo que correr, me voy a mojar Con el aguacero que va a llegar Van cayendo trueros al caminar Traen el sombrero para escapar Tengo que correr, tengo que saltar Por entre los charcos para llegar Hasta la casita para escapar Y que el aguacero se queda atrás 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 Ay mamá, sé que linda la lluvia Se queda atrás Y que el aguacero se queda atrás Y que el aguacero se queda atrás Volvimos del corte Ya volvieron, están frente al televisor Se lavaron bien las manos Sí, están preparados Porque tenemos una materia más Que es prácticas del lenguaje ¿No es cierto? Ay Agus Hoy estuvimos viajando muchísimo ¿No? Hicimos en ciencias sociales En matemáticas ¿Y sabes de qué otra manera podemos viajar? ¿Cómo? Con la imaginación Ah, por eso es que vamos a esa materia Ya me imagino lo que viene Muy bien Porque en práctica del lenguaje Vamos a soñar con estas historias Y les voy a contar de un cuento que escribió Javier Villafañez Javi, de nuevo Otra vez Lo recordamos, el titiritero Eso, el titiritero que tiene la andariega Que fue por los pueblos contando con sus títeres También escribió este cuento que se llama Los sueños del sapo Y es la historia de un sapito que le contaba a sus amigos sapitos Que iba a soñar esa noche con ser una u otra cosa Se iba a soñar y después cuando volvía no le gustaba eso que había soñado Y así lo hacía sucesivamente Ese cuento yo lo busqué, lo tengo, lo busqué En la plataforma de Seguimos Educando En la biblioteca electrónica Y también en mi biblioteca ¡Ay, qué bien! Y está en este libro ¡Ay, qué linda la tapa! ¡El libro de lectura del Bicentenario! ¿Por qué del Bicentenario, señor Ro? Porque esta edición se hizo cuando fueron los 200 años de la patria En donde lo hizo el Ministerio de Educación Hizo una recopilación de cuentos Una antología, ¿no? Acá vamos a ver que hay muchos cuentos Para repartir y regalar a las escuelas A la gente que iba a esa fiesta del Bicentenario Para que todos podamos tener nuestra lectura en casa ¡Qué linda! Y ahora, señor, ¿cómo vamos a encontrar el cuento del sapo entre todas esas páginas? Bueno, porque en todo libro están la tapa, la contratapa y también está el índice ¡Ay, acá tenemos una placa que nos lo muestra! ¡Perfecto! ¿Dónde están? El índice en este libro está al final A veces lo encontramos adelante, al principio, después de la contratapa Bueno, y yo quiero buscar el cuento que les iba a leer O que íbamos a trabajar Los sueños del sapo Los sueños del sapo, muy bien Y ahí lo marcan ¿Y en qué página estará? Y ahí podemos ver en la placa que está en la página 37 ¡Perfecto! Parece el título y el autor O sea, en el índice voy a encontrar los números donde me indica en qué página voy a encontrar tal o cual cuento que quiera buscar Y ahí me va a dar el título del cuento y me va a dar probablemente el título del autor, el nombre del autor El nombre del autor, ahí está Bien, decíamos, encontramos en qué página En la página 37 Y Ro, ¿nos vas a leer el cuento ahora? Hoy, este cuento no se los voy a leer yo ¿Y entonces quién lo va a leer? Nos va a leer una queridísima actriz, Malena Solda Miren A ver Hola, sí, ¿qué tal? Estoy buscando un libro que se llama Los sueños del sapo Sí, de Javier Villaspán Sí, sí, lo conozco Armando un espectáculo y me dijeron que era muy bueno Sí, sí, es buenísimo Ah, lo leí, es encantador Buenísimo Discúlpame ¿Qué? ¿Vos no serás Malena Solda? Sí Ay, ¿en serio? Ay, qué linda, qué linda, qué socia Gracias, gracias Sí, Los sueños del sapo de Javier Villaspán Disculpame No, no, ¿sabés qué? Yo no soy socia de la biblioteca No, no importa, no hay ningún problema Ah, ¿no? Te lo traigo Sí, sí, sí Yo justo lo estaba leyendo Lo tengo por acá Ahí está Aquí está, Los sueños del sapo de Javier Villaspán Ay, gracias, me costó un montón encontrarlo ¿Cómo puedo hacer para asociarme? Sí, después te... ¿Qué? No Ay, no me parece que no puedo No, sí, sí, que podés Es que se me había ocurrido algo No sé si vos podrás Yo estoy armando una biblioteca para oír, ¿sabés? Así con efectos especiales Y ya un montón de actores Bueno, algunos vinieron a contar cuentos Sí ¿Vos tendrías un ratito para contar este cuento para mi biblioteca? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿En serio, Malena? Sí, sí, claro Ay, me pusiste nerviosa No Ay, qué suerte Bueno, vení por acá, por favor Bueno Adelante Permiso Adelante, Malena Este es el lugar Ay, estoy nerviosa ¿Vos estás nerviosa? Un poquito Bueno, por favor, vení, sentate Ponete cómoda Y, bueno, vamos a comenzar a grabar ¿Puede ser? Sí Sí Ay, qué alegría que estés acá Te lo tengo que decir de nuevo Disculpame Este es el micrófono ¿Empezamos? Bueno Grabando para Calibroscopio Malena Solda Los sueños del sapo De Javier Villafañe Una tarde, un sapo dijo Esta noche La gente contó su sueño Más de cien sapos lo escuchaban Anoche Fui árbol Un álamo Estaba cerca de unos paraísos Tenía nidos Tenía raíces ondas Y muchos brazos como alas Pero no podía volar Era un tronco delgato y alto Que subía Creí que caminaba Pero era el otoño Llevándome las hojas Creí que lloraba Pero era la lluvia Siempre estaba en el mismo sitio Subiendo con las raíces sedientas y profundas No No me gustó ser árbol El sapo se fue Llegó a la huerta Y se quedó descansando Debajo de una hoja de acelga Esa tarde El sapo dijo Esta noche Voy a soñar Que soy río Al día siguiente Contó su sueño Más de doscientos sapos Formaron rueda Para oírlo Fui río anoche A ambos lados Lejos Tenía las riberas No podía escucharme Iba llevando barcos Los llevaba Y los traía Eran siempre Los mismos pañuelos En el puerto La misma prisa Por partir La misma prisa Por llegar Descubrí Que los barcos Llevan A los que se quedan Descubrí También Que el río Es agua Que está quieta Es la espuma Que anda Y que el río Está siempre callado Es un largo silencio Que busca las orillas La tierra Para descansar Su música Cabe en las manos De un niño Sube y baja Por las espirales De un caracol Fue una lástima No vi ni una sola sirena Siempre peces Nada más que peces No me gustó Ese río Y el sapo se fue Volvió a la huerta Y descansó Entre cuatro palitos Que señalaban Los límites Del perejil Esa tarde El sapo dijo Esta noche Voy a soñar Que soy caballo Y al día siguiente Contó su sueño Más de 300 sapos Lo escucharon Algunos vinieron Desde muy lejos Para oírlo Fue caballo anoche Un hermoso caballo Tenía riendas Iba llevando Iba llevando Un hombre Que huía Iba por un camino largo Crucé un puente Un pantano Toda la pampa Bajo el látigo Oía latir El corazón Del hombre Que me castigaba Bebí en un arroyo Vi mis ojos De caballo En el agua Me ataron A un poste Después Vi una estrella Grande en el cielo Después el sol Después un pájaro Se posó sobre mi lomo No No me gustó Ser caballo Otra noche Soñó que era viento Y al día siguiente Dijo No, no No me gustó Ser viento Soñó que era luciérnaga Y al día siguiente Dijo Es que no me gustó Ser luciérnaga Después soñó Que era nube Y dijo No me gustó Ser nube Una mañana Los sapos Lo vieron muy feliz A la orilla del agua ¿Por qué estás tan contenta? Y el sapo respondió Anoche Tuve un sueño Maravilloso Soñé que era sapo Y Mau ¿Te gustó escuchar nuestro cuento así? Ay, me encantó Muchas gracias Mariana Por leernos el cuento La verdad que estuvo buenísimo ¿No? Soñó ¿Vieron qué lindo? ¿Cómo fue la historia De este sapo? ¿Qué le pasaba a él? Bueno Él quería soñar ser otra cosa O otro animal O otra planta O algún elemento de la tierra No sé Claro Lo soñaba Lo experimentaba Y no le gustaba No le gustaba Y vieron que Como que se repetían las escenas ¿No? Él Soñaba que quería ser Por ejemplo Árbol Y después iba a contarle a sus amigos Sapitos Que no le gustaba Eso Y entonces había decidido Que esa noche Iba a soñar otra cosa Se iba a dormir Soñar Y cuando volvía Había muchos más sapitos Escuchándolo Exacto Y ahí les contaba Por qué no le gustaba O por qué sí le gustaba En realidad Él Cuando empezaba a soñar Veía eso lindo ¿No? Que tenía Eso que quería soñar ¿No? Al principio Árbol Corrío Lo que quiso soñar Pero después No le gustaba hacer eso Por eso Miren Acá tengo escrito Que escribí en el recreo Muy bien Las secuencias que se repiten En esta historia En este cuento Fíjense Dice Esta noche voy a soñar Que soy Un árbol Por ejemplo Por ejemplo Después Cuando volvía Decía Anoche fui Río Por ejemplo Bien Y después No me gustó ser Seguramente eso que soñó Porque nunca le gustaba Al final Exactamente Río Pero él siempre Pero en este cuento La estructura del cuento Como lo escribió Javier Villafani Repite la estructura Entonces yo Me puedo acordar Y en este caso Vamos a ¿Qué les parece si completamos? A ver Dale ¿Cómo sería? A ver Esta noche voy a soñar Que soy El primero de todos Dale Árbol Muy bien Pongo árbol Ahí está Entonces fue a soñar Anoche fui Un árbol Muy bien No me gustó ser Árbol Muy bien Porque era muy alto Y todo muy lindo Pero estaba anclado En la tierra No podía volar Como los pájaros Estaba siempre En el mismo lugar Muy bien Y fíjense Que en esta escritura En este cuento Aparecieron Unas rayitas Un guión Guión del medio Se llama Exacto En este caso Me está indicando Que hay Un diálogo Una charla Una conversación ¿De quién era la conversación? Del sapo A los sapitos Que le iban a escuchar Exacto Muy bien ¿Lo podemos ver en pantalla Si los chicos también lo ven en su casa? Así entendemos esto Porque es verdad En todos los textos Hay un montón de esos guiones Ahí lo podemos ver Y tienen resaltadas Una de las frases Esta noche voy a soñar Que soy Río Claro Al tener ese guión medio Sabemos que eso Es un diálogo Exacto Está dicho por un personaje Exacto En las otras partes No hay rayita No hay en todo el texto Vieron que Arriba dice Tenía nidos Tenía raíces Cuando va contando Cómo era el árbol El sapo se fue Llegó a la huerta Y se quedó Descansando Debajo de una hoja de acelga Esa tarde El sapo dijo Y ahí aparece el guión Y después Más abajo Seño Es como que Se interrumpiera Aparece un guión Dice Fui Río anoche Guión Dijo Guión Y como que sigue hablando ¿No? Exacto Me está indicando Quién es el que está hablando ¿No es cierto? Y está entre guión y guión Porque ahí me indica Que es eso lo que dijo Perfecto Y también como este cuento Tiene estructuras parecidas En varios momentos del cuento ¿No? Porque después ¿Se acuerdan que fue? ¿Qué soñó? Después Fue Río Fue Río Río Por ejemplo Voy a poner acá Ahí está otra opción Río ¿Y después? Y después Fue Caballo Caballo ¿Cierto? Así que no le gustó ser caballo Porque todo el tiempo Vio que se le subía gente encima Que lo golpeaban Que lo trataban mal Muy bien Muy bien Y supónganse que yo Entonces Quiero buscar La parte del diálogo Entonces ¿Con qué Dato Lo voy a encontrar fácil? Con esta rayita Con las rayitas del guión El guión medio Perfecto Entonces Voy al texto Y ahí voy a encontrar Donde está el diálogo Perfecto Donde están hablando Los personajes de nuestra historia Está buenísimo Qué bueno Y podemos empezar a incorporar esto A los textos que escribimos También en nuestras casas Así que cuando escriban Sus antologías Pueden poner dentro De los textos que escriban A lo mejor algún diálogo Que dice el personaje Del que están narrando Se van a dar cuenta En los libros que agarren Que esto pasa constantemente Así que pueden buscar Qué personajes están hablando Ay Está buenísimo Qué lindo Señor ¿Y qué les parece? Si en casa Podemos hacer ¿Qué soñó el sapo? Podemos inventar O podemos poner Mira lo voy a escribir Creo que decía Luciérnaga Exacto Y no le había gustado Sí El viento No le había gustado Viento Viento Era uno Luciérnaga Dijiste muy bien señora Otro Nube Nube Ahí está Ay claro Y los chicos pueden pensar Por qué les pudo haber gustado O no Ser viento Ser Luciérnaga Y ser nube Claro Como hizo el autor ¿No? De cada cosa El sapito De cada objeto De cada lugar De cada árbol Vegetal Animalito Que él quería ser Él veía Lo que le gustaba Pero también veía Lo que no le gustaba ¿No? Entonces nosotros en casa ¿Qué les parece Si se animan Yo pienso que sí Que se van a animar A hacer Una historia Un diálogo Que quisieron ser Algunas de estas U otras Que se les ocurra en casa Que puede ser ¿Qué sé yo? Un objeto Que el sapo quiso ser Un perrito Exacto Otro animal Otro animal Otro objeto O otro objeto O un vegetal Una silla Soñó Le quería ser Un zapato Un zapallo Un zapato Exacto Un útil escolar Con lo que a ustedes Se les ocurra Le pueden armar Y hacen ese diálogo Ese diálogo ¿No? Usando las rayitas Y pueden poner Esta noche Voy a soñar Que soy Zapato Perfecto Anoche fui Zapato Zapato Voy a contar Voy a contar Cómo era ese zapato Si era alto Chiquito Si el pie Que me usaba Si tenía taco Estaba limpio Estaba sucio Qué medias Tenías puestas De qué color Me usaban Para bailar Me usaban Para correr Exacto Muy bien Y después Descubro que no Me gustó Porque ese pie No estaba limpio Ese zapato Era muy apretado Ese taco Era muy alto Exacto Y así Con lo que ustedes Quieran en casa Lo pueden hacer Con un montón De cosas Con un montón Porque recordemos Que encima Señor Lo más lindo De este cuento Es que al final El sapo Se termina de dar cuenta Que no hay nada más lindo Que ser uno mismo Uno mismo Exacto Es hermoso Este cuento Pero podemos Imaginar y soñar Con un montón de cosas Y el que tiene ganas De hacer Con muchos objetos Lo hace Y el que tiene con una También lo hace Y nos lo mandan Así nosotros lo leemos Ay por favor Háganlo Saben que nos pueden etiquetar En arroba Canal Paca Paca Y arroba Seguimos educando Así nosotros vemos Todas las cosas Tan lindas Que están haciendo Y lo podemos compartir aquí ¿Y qué les parece Si ahora Vamos a ver un video De Pim Pau Pica Piedra Hola Soy Lucho De Pim Pau Y ahora que estamos en casa Podemos aprovechar Para dibujar Para aprender canciones Inventar adivinanzas Historias Pero ahora vengo A compartirles Un juego de manos De Pim Pau Que se llama Pica Piedra Y es así Pica Piedra Pica Ki Pica Piedra Pica Ki Pica Palma Palma Pica Palma Pica Piedra Pica Piedra Se les ocurren Nos vemos Nos quedamos en casa Nos cuidamos Pica Pim Pica Pega Pica 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 Piedra Ahora podés seguir aprendiendo Por Televisión Pública Pica Paca Paca y Encuentro Y distintos canales De todo el país En la Televisión Pública Vas a encontrar El contenido Para los alumnos De nivel inicial De 9 a 11 Para los alumnos De primer grado De 14 a 16 Y para los alumnos De segundo y tercer grado De 16 a 18 En Paca Paca Vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Volvimos y estábamos aprovechando el recreo para dialogar un poco y te preguntaba Mau, ¿vos qué ves desde tu ventana? Yo desde la ventana de mi departamento veo algunos edificios, veo el cielo, que hay un momento del día en el que el sol da directo y ahí estoy tomando sal. Somando como los perros cuando van así en el auto. Y vos señor, ¿qué ves desde tu ventana? Yo desde mi ventana de la cocina veo el limón sutil. Ah, es que hablamos del limón sutil. Ahí un patiecito. Sí, un patiecito y un fondo con pasto y una palmera. ¡Oh, qué lindo! ¿Vos Agus, qué ves desde tu ventana? Yo la verdad que desde mi ventana no veo demasiado. Tengo una pared, pero por suerte, después de mi ventana tengo un patiecito. Así que no tendré limón sutil, pero tengo un par de plantas, la parrilla que también me vieron la otra vez. Ah, bueno, está muy bien. Está bueno. Exacto. Y ustedes en casa, ¿qué ven por su ventana? ¿Nos lo quieren contar? Pueden hacer un dibujo y mandárnoslo, ¿no? Es verdad, pero este dibujo no tiene que ser necesariamente lo que ven por su ventana, sino que también pueden usar su imaginación. Pueden hacer un dibujo y mandarlo, pero no a las redes, sino por mail a canalpacapaca.gmail.com. Ahí estamos viendo algunos dibujos que ya hicieron algunos chicos. El otro día estuvimos hablando con Marcos de Rosario, que nos dijo que veía la isla de los inventos de su ventana. Quizás es un buen momento para que nos mande a este mail su dibujo, que ahí también ven en pantalla cuál es, así lo pueden copiar bien. Increíble. Y ahora, señor Ro, estamos en este sector porque seguramente viene nuestro momento favorito, ¿no? Sí. Vamos a escuchar este cuento. Buenísimo. ¿Están todos preparados? Sí. Re, re, re preparados. Muy bien. Este cuento se llama De los chanchos que vuelan. Ah, mira vos. Y lo escribió Silvia Schuher. El de esta historia era el menor de una familia de chanchos, el más nuevo de todos. Un chanchito. Va. Por lo demás, era igual a los otros, ñato, rechoncho y glotón. Vivía en el chiquero de una granja y adoraba estar sucio como al resto de sus parientes. Un día, mientras los grandes desayunaban, él se puso a perseguir una mariposa. Corrió tras ella un buen rato hasta que, cuando se quiso acordar, estaba en el medio del campo, solo, perdido y con un hambre feroz. Asustado, haciendo puchero, pero no el de la comida, ¿eh? El de llorar. Nuestro amigo se animó a dar unos pasos hasta que vio en las ramas más bajas de un árbol una especie de plato de paja con unas cosas adentro. Sin saber qué era lo que veía, el chanchito se acercó al árbol y de un solo bocado, ¡ah! Se tragó el nido con huevos y todo. Esto sí que está bueno, pensó mientras cerré la mía y algo más contento empezó a caminar otra vez. A los pocos metros volvió a divisar un nido y también se lo comió. Lo mismo sucedió con otros dos y uno más. Satisfecho al fin y con la panza llena, llena, se echó a dormir una siesta. Calentitos en la panza del chancho, los huevos se conservaron enteros durante varios días hasta que una mañana empezaron a quebrarse. Un montón de pichones asomaron del cascarón y en poco tiempo, porque eran pajaritos, aprendieron a mover las alas. Tantas aves moviendo las alas en su panza hicieron que nuestro héroe empezara a volar. Primero, muy cerca del suelo y casi enseguida a metros del cielo. La primera vez que el chanchito estuvo en el aire, cerró los ojos aterrorizados. Nunca más pensó, pero a la tarde siguiente se olvidó el miedo en la tierra. Sintió un viento fresco en la cara, dejó que la brisa lo envolviera y en pleno vuelo decidió mirar a su alrededor. Miraba hacia arriba y miraba hacia abajo, cuando de pronto los vio. Descubrió el chiquero donde estaban sus parientes. Entonces, abrió bien grande el hocico para llamarlo desde el aire. Y claro, que apenas lo hizo, los pájaros empezaron a brotar de su boca como de una cueva, en bandadas y a medida que salieron, el chancho fue perdiendo altura hasta que cayó definitivamente al suelo. ¡Bum! ¿Y qué pasó, señor Ro? Sonó cuando su cuerpo tocó la tierra. Pero el dolor duró poco, porque en unos segundos los chanchos de su familia corrieron hacia él y los llenaron de abrazos. Bien. ¿Dónde te habías metido, sabandija? Quisieron retarlo sus mayores, pero la alegría del encuentro fue tan grande que dejaron los reproches para otra ocasión. ¡Ah! Muchísimas gracias, señor Ro. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¡Qué bueno que estuvo también ahora sí! ¡Nos vemos! ¡A las 4 de la tarde! ¡Adiós! ¡A las 4 de la tarde! ¡A las 3 de la tarde! ¡A las 4 de la tarde! ¡A las 6 de la tarde! ¡Veite! ¡Claro! ¡Fuía, pufía! ¡Sapata! ¡Dóctor, no! ¡Guau! ¡Ciencia! ¡Sapata! Hoy presentamos... ¡Mariposas Opis del Espacio! ¡Sí! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ve ve! ¡Ve ve! ¡Ve ve! ¡Un zombie! ¡Espacial! ¡Gigante! ¡Gigante! Mucha imaginación, hermanito. ¡Hermano! ¡No, hermanito! Hay un zombi espacial, ¿no me crees? La prueba científica de que existen. ¡Yo sabía! ¡Se fue por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sofía, por favor! Ya te dije que los zombis no existen, Zapata. Y menos en el espacio. Pero ya que insistís... El que gana tiene exclusividad para jugar al juego del Capitán Zeta todo el tiempo que quiera. ¡Trato hecho! ¡Qué extraño este humo! ¡Puedo usar la Muchitronix, por favor! No, hermanito. ¡I-va-lu! ¿Qué es este humo? Parece niebla. Es como si algo se estuviera quemando. ¿Ah? Es un desastre. ¿Qué es un desastre? ¿Este humo? ¿Algo se está incendiando? No, el humo es normal desde hace un tiempo. Debe provenir de la quema de pastizales. ¿No saben lo que está pasando? Los artesanos de acá hacemos remeras con mariposas blancas, adornos con mariposas blancas, recuerdos con mariposas blancas, la economía de nuestro pueblo depende del turismo y de... ¡Las mariposas blancas! ¡Qué niño tan inteligente! ¿Eh? Miren, es el mismo árbol antes y ahora. Ya no hay mariposas blancas y dicen que no hay solución. ¿Quién dice que no hay solución? ¡Loro! ¡Muajajajajaja! ¡Doctor, no! Mi hipótesis es que las mariposas blancas estuvieron expuestas mucho tiempo al sol y por eso quedaron negras. ¡Sí! ¡A mí me pasó mar de plata! Está diciendo que todas las mariposas blancas tomaron sol al mismo tiempo y eso cambió su color para siempre. ¡Exacto! ¡La ciencia ha hablado! ¡Ja, ja, ja! Yo también soy científica y me gustaría investigar si es eso lo que ocurre. Si no hay solución, los artesanos ya no podremos hacer las remeras con mariposas blancas. Y son tan lindas y suaves nuestras remeras. Están de oferta, ¿quieren una? ¡La ciencia va a investigar! Tenemos que atrapar una mariposa blanca y una negra para analizarlas en el laboratorio. Mejor nos separamos para hacer más rápido. Bueno, pero me prestas la moncitrónix. No está bien. Quiero un helado, masajes y jugar al piedra, papel o tijera. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi hermanita no sabe cómo aprovechar sus inventos. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy! ¡Esa señal no vale! ¡No es nada! ¡Ay! ¡Otra vez se te metió un virus en el sistema! ¡Viva! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡El poder hacer! ¡Ah! ¡Ese es plástico! ¡Ah! 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 ¡La, la, la, la mariposa zombi me quiere comer! Mientras vos jugabas, yo atrapé una mariposa negra y una de las últimas blancas. ¡Pero, pero no! ¡Sofía, en serio! ¡Tenía dientes! Ya tenemos todo para analizar científicamente si las mariposas negras se están comiendo las blancas. ¡Al laboratorio! Si la negra se come a la blanca, tendremos la respuesta de por qué ya no hay mariposas blancas en el pueblo. ¡Y si les come el cerebro, son zombis! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué son esos corazones? Parece que se enamoraron. ¡Eh! ¡Qué asco! Esto prueba que las mariposas nos están comiendo entre sí. ¡Necesitamos más hipótesis! ¡Necesitamos una tormenta de ideas! Es una forma de decir, Zapata. ¿Qué diría Charles Darwin, el importantísimo científico inglés que revolucionó el mundo con su teoría sobre la evolución de las especies? ¡Quiero escuchar ideas de por qué están desapareciendo las mariposas blancas, señor Darwin! ¡Hm! ¡Una especie puede desaparecer cuando irrumpe un nuevo predador! ¿Existe algún pájaro que se coma a las mariposas? Sí, lo vi en el bosque, pero no es una especie nueva. Y según pude investigar, siempre se alimentó de mariposas blancas y negras por igual. ¿Y si unos monstruos zombis espaciales bajaron a la Tierra para comerse a las mariposas blancas? ¡Eh! ¡Pupo cero! Aunque todas las hipótesis son válidas hasta que se demuestre lo contrario, sospecho que no. También puede haber cambiado algo en el ambiente y las mariposas negras se vieron favorecidas y las blancas no. ¡Ah! ¡Claro! Hermanito, quiero que hagas un análisis de la composición del aire para saber cuál es el nivel de contaminación en el bosque. Y... ¿tiene que ser en el bosque? No puede ser... yo sé... ¿acá? ¿por ejemplo? Sí, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Y esto cómo se usa? Acceso denegado. ¡Es imposible! Iniciando. Escaneando aire. ¡Ay! ¿Pudiste prender el sensor para medir la contaminación del aire? ¿Sí? ¿Seguí todas tus instrucciones? Ese niño mirando donde no debe... ¡Brrr! ¡Noro! ¡Ah! ¡Excelente idea! ¡Brrr! 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 ¡Y no sé qué pasó! ¡Se rompió! ¡Y hay olor a quemado! ¿Y eso? Hay un cartel que dice... ¡Nueva central termoeléctrica! ¡Doctor, no! ¡No! ¿Central termoeléctrica? ¿Y dijiste que hay olor a quemado? ¡Sí! Pero debe ser porque se rompió la máquina. ¿Y hay mucho humo? ¡Sí! ¡Yo entendí lo que está pasando! ¡Alto! ¡No se vaya del pueblo! Pero sin mariposas blancas mis artesanías no sirven. ¡Las mariposas blancas pueden volver! ¿En serio? ¿Por qué? Es muy simple. La primera hipótesis era que las mariposas negras se comían a las blancas. Pero como ya vimos, eso no ocurre. La segunda hipótesis decía que el ambiente había cambiado y solo las mariposas negras sobrevivieron. Pero la máquina se rompió y no pudimos comprobarlo. Sí, pero hay otra máquina que sí funcionó. Tu cuerpo. ¡Ja, ja! ¿Soy un robot? Tu tos fue una reacción al humo que hay en el aire. Tu olfato identificó el olor a quemado. Y tu vista, el cartel de central termoeléctrica. El humo no proviene de la quema de pastizales, sino de la central termoeléctrica del doctor No. Y ese humo hizo que los troncos de los árboles, que antes eran de color grisáceo, ahora sean oscuros. ¿Por qué? ¡Oshín! ¡Oshín! ¿Y quién es oshín? No, ¿quién? ¿Qué? El oshín es como un polvo que oscurece los árboles. Antes las mariposas blancas se podían camuflar y las negras no. Pero el oshín cambió el color de los árboles y entonces las blancas quedaron expuestas y los pájaros se las están comiendo. Por eso no hay más mariposas blancas. ¡Momento! ¿Y los monstruos zombies del espacio? Zapata, no existen los... ¡Monstruos zombies del espacio! ¡Más mariposas! ¡Más mariposas blancas! ¡Eran drones! El doctor no como siempre quería confundirnos. ¡Se escapan! ¡Nunca más se saldrá con la suya, doctor No! ¡Ah! Entonces lo que quería era ocultar que lo que estaba extinguiendo a las mariposas blancas era la contaminación que él mismo producía en su central termoeléctrica. ¡Exacto! ¿Y ahora? ¿Saben lo que viene? ¿Seguir trabajando y haciendo remeras con mariposas blancas? ¿Seguir viajando y resolviendo misterios? No. La ciencia demostró que estabas equivocado. Y ahora me voy a jugar al juego del Capitán Z todo el tiempo que quiera. Detesto la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!